Este domingo pasado hicimos la misa afuera por el tema de la cantidad de gente. Por lo general, el domingo de Ramos participa mucha gente. Por eso se hizo afuera, se separaron bien los bancos por el tema del coronavirus. Se transmite por Facebook para que la gente mayor no tenga que venir a la parroquia, la puede ver por Facebook. Nosotros en el templo tenemos banco por medio, como censurado, una cinta para que no se use. Entonces la capacidad del templo más o menos es un 40% de lo habitual. Tratamos de que se cumpla eso.